El Ayuntamiento de Progreso, que encabeza José Cortés Góngora, anunció una inversión de 13.6 millones de pesos para llevar a cabo la modernización catastral en el municipio. En coordinación con el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Ayuntamiento Progreseño llevará a cabo la elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de las acciones de la modernización catastral. Se informó que con este proceso se obtendrán beneficios tales como el incremento en la recaudación anual y la mejora de la prestación de los servicios catastrales, así como el ahorro en costos de tiempo y traslado para los usuarios del catastro. El fin último es tener un catastro multifinalitario que busca fungir como fuente para la planeación y toma de decisiones municipales. Como parte de esta actualización del catastro municipal, se ejecutará un sobrevuelo fotométrico que tiene como alcance sobrevolar 30 kilómetros cuadrados del territorio municipal y generar una serie de productos gráficos y vectoriales cartográficos, alcanzando una muestra de 20.000 predios del puerto. La aeronave que se utilizará para realizar el vuelo fotométrico, restitución fotogramétrica y asignación de atributos, así como la generación de ortofotos, con cubrimiento de todas las localidades urbanas del municipio, será un Cessna 335 equipado para trabajos de fotografía aérea. Por su parte, el director general del Grupo Humania, lic. Josué Salazar Rosas, señaló que la fecha establecida para terminar con la actualización y modernización del catastro es el 7 de febrero de 2018, sin embargo, recalcó que probablemente puedan estar concluidos antes de la fecha programada. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.